Vamos con la última hora de Mbappé, Messi y Luis Suárez, empezamos por los cracks del PSG. El Paris Saint Germain tuvo un encuentro este miércoles en Turín, donde se midió con la Juventus en la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League, donde los parisinos se impusieron y tomaron la delantera después de apenas 13 minutos de juego. Mucho se ha hablado de algunas de las diferencias en la jerarquía del vestuario y hay mucha especulación sobre ello, incluso hasta el punto de contar los goles entre Messi, Neymar y Kylian Mbappé. En el Allianz Arena, el rosarino abrió para Kylian, quien respondió y remató con fuerza para darle la ventaja a París. Y en esta conquista, además de mostrar el camino de la victoria del Paris Saint Germain, el delantero francés también se apuntó un histórico récord europeo que portaba Leo. Sí, el argentino lo ayudó a conseguir otro récord en la Champions con su asistencia. Inmediatamente después de que Kylian celebrara el gol, la cuenta oficial de la Champions League reveló un dato histórico. Mbappé, con apenas 23 años y 317 días, alcanzó las 40 dianas este miércoles en esta competición. Por supuesto, tales números no se pueden ignorar y el francés se ha convertido en el futbolista más joven en la historia europea en alcanzar este número, superando al propio Messi, que lo había logrado el 1 de noviembre, pero en 2011, cuando tenía 24 años y 130 días. Le siguen Raúl González con 25 años y 258 días, Karim Benzema con 25 años y 307 días y Cristiano Ronaldo con 27 años y 241 días. Pero se tendrá que estar atentos a Erling Haaland, quien ya acumula 28 gritos en apenas 23 duelos por Champions y con 22 años. Por tanto, este es el récord de Messi, que el propio Messi ha ayudado Mbappé a batirlo. Un Messi que sigue destacando también por su faceta asistente comprometida con sus compañeros. Vamos a hablar ahora de su amigo y excompañero en el Barcelona, de Luis Suárez. Y vamos a ver de qué forma se ha despedido el charrúa de sus compañeros en esta su última etapa, en este año 2022, en Nacional. Luis Suárez volvió y la utopía se hizo real. Gritó campeón con Nacional dos veces y llenó de alegría a su gente, compañeros y dirigentes del club. Fueron tres meses de aprendizaje para cada uno que compartió vestuario, cancha y concentración con el 9 de la selección de Uruguay. El pistolero ya confirmó que se va y en su despedida le hizo algunos presentes al plantel. Ya les había regalado una de sus camisetas a cada uno, pero los reyes magos anticiparon y llegaron al vestuario de los céspedes con algo más. Un celular, pero no cualquiera, un iPhone 14 en una funda con la firma de Suárez. Y no solo eso, sino que se las entregó con una carcasa personalizada. La foto de todo el plantel con la inscripción Campeón Uruguayo 2022, Club Nacional de Fútbol. Y es que aquí podéis ver precisamente el iPhone 14 personalizado que ha regalado Suárez a todos sus compañeros de Nacional.